¡Se va a acabar! ¡Se acabó! ¡El Celta se queda en Primera División! ¡El Celta gana su partido ante el Español! ¡Cumple con su tarea! ¡Pierde el Deportivo en casa! ¡No gana el conjunto de Fernando Vázquez! ¡Invasión de campo! ¡El Celta se queda en la Liga PBVA! ¡La Cintura colocó! ¡La Churiza por la escuadra la clavó! ¡Era tanto en la Cinturón! ¡El Celta del Vía Sol! ¡Se receta lo mejor que me pasó! ¡La Uña! ¡Decime qué se siente! ¡Se brinda volver a amar! ¡Le juro que aunque algo antes un año! ¡Tú desaparecerás! ¡La Cintura derropeó! ¡La Cintura colocó! ¡La Churiza por la escuadra la clavó! ¡Era tanto en la Cinturón! ¡Era tanto en la Cinturón! ¡Se receta lo mejor que me pasó! ¡Era tanto en la Cinturón! ¡Mi again! ¡Era tanto en la Cinturón! ¡Era tanto en la Cinturón! ¡Era tanto en la Cinturón! ¡Era lo mejor que me pasó! ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!